Voy a cantar un ruido, señores, perdonar Y hacen ríos por sonrús la mesa de huevo y tal Y hacen ríos por sonrús la mesa de huevo y tal Alfonso deña del pueblo venculta diciendo los guachos Y en dirección del campeón, ahí estaban los muchachos Y en dirección del campeón, ahí estaban los muchachos Y a Fena, un rato largo y Alfonso, un mon parecido Y en dirección del campeón, ahí estaban los muchachos Y en dirección del campeón, ahí estaban los muchachos Cuando no escucharon nada, todos dijeron que abiertan Luego se puso de acuerdo Fernando Ruiz como infeliz Luego se puso de acuerdo Fernando Ruiz como infeliz Luego se puso de acuerdo Fernando Ruiz como infeliz Luego se puso de acuerdo Fernando Ruiz como infeliz Luegohistoire Señor Ruiz como infeliz balas, y luego cayó de la vez a la de izquierdo cayó cayó sobre la escopeta a la de izquierdo cayó cayó sobre la escopeta para toda mi raza de Montezuma para toda la raza de Montezuma para mi copa promisario arriba los borrachos para toda la banda ese corridazo ese corridazo